Este cuarteto llega con toda la energía para poner a bailar a sus fans este domingo. Será la segunda vez que se presenten en el escenario de descarga. De verdad que estamos muy agradecidos, solo con el año pasado estuvimos contentos, dijimos ya con esto ya quedamos a gusto y más que contentos de volver a presentarnos aquí por todos ustedes. Gracias por el apoyo. El público de Los Ángeles es muy acogedor, pero al mismo tiempo es muy exigente. Sí, pues entonces por eso tratamos de fijarnos muy bien y en lo que tocamos, de entregar la música buena porque si no nos dan la patada para afuera. ¿Qué es lo que puede esperar la gente para este domingo? Ah, pues este domingo pueden esperar mucha energía, mucha alegría, los vamos a poner a bailar ahí a toda la raza. ¿Ustedes ahí en el escenario tienen también sus coreografías de que bailan y todo el rollo? Pues no sé, ellos sí, pero el baterista siempre nomás está solo atrás. Si le ponen a bailar, pues yo nomás me quedo ahí. Y el Alex, sí, como somos los que estamos enfrente, perdía al ritmo, tratamos de movernos de ladito así para que no se vea así, nomás que estamos parados aguitados. Y échele chupo escolta, así es don pa' quedar dormido.